plebada que rollo como andamos aquí andamos listo ya por el listo para empezar para empezar con este rollo porque pues andamos dándole con todo ya viste ahí estamos borbanteando todas las redes sociales en facebook te encargo ahí que sigas por favor la página de facebook el horny porque ahí estamos publicando todos pues no los podcast completos pero sí podcast más interesantes para que te enganches y para que vayas a ver el podcast completo mi pa como la vez ahí dale seguir a la página para que te salga todo lo que todo lo que publicamos y también pues agradecidos con todo el apoyo con todo el apoyo suscríbete ahí mi rey porque pues queremos llegar al milloncito este año a viejo de perdida a llevamos casi no llevamos 200 casi 800 nomás suenan poquito pero hay bola para dentro amigo entonces plebes a toda la plebada que nos está viendo hoy tenemos una invitada especial una invitada que es local anda en el mismo ambiente que yo fíjate sin querer queriendo dj candy qué ondas hello a todos preséntate como a ver como si te fueran a hacer una invitada un una cómo se puede hacer una presentación de modelos a este güey es el modelo de calvin como modelo de sartén sí como como ándale eso qué onda plebes pues mi nombre es candy yo soy dj ya traemos casi cinco años en este tema de que tenga y pues vamos a darle está lista ya para empezar el claro que sí el cotorreo la plebada de tiktok es bien metiche quiere saber quiénes son los invitados pues de este entonces mi candy dj candy cómo empieza la la el rollo por querer ser dj porque ese dj fíjate ahí van son dos cosillas a ver una cuando yo estaba estudiando por hacer del destino mucha de mi amistad era de esta onda pues de que las fiestas en aquel entonces las masivas tú te acordarás que era lo top no entonces pues yo soy muy introvertida aunque no lo creas dices pues como si eres dj y haces fiesta no yo soy muy penosa muy introvertida aquí no veo temblando si se dan cuenta y siempre estaba atrás de la cabina porque me da vergüenza estar bailando de la gente y todo entonces yo atrás de la cabina y pues me empezó a llamar la atención yo los decía a mis amigos hay porque no pones está ahí lo pone está ahí no quites este pedazo porque este está chilo para bailar ella me hizo uno de ellos oye traes tres buen oído me dice tres buena selección y yo pero yo en aquel entonces yo veía puidos hombres o sea te estaré hablando 2010 yo veía puidos hombres y si esto chamba de hombres y luego yo escuchaba las mezclas y yo decía incato cómo le mueven a todo eso está bien difícil no porque ves en la torta y una huele botones y muchas lucecitas pero yo o sea bien chistoso yo escuchaba las canciones con los efectos y yo creía que todo lo hacían en vivo pues y yo hay no eso sí está bien llegué a pensar lo mismo yo sí es que uno escucha y dice para aquellos ayeres cuando está el pen house el cubo se yo te sé hablar de hace años y ya luego pues me empezó a llamar la atención y me acuerdo que mi papi me decía ey pero calmada eso es mucha fiesta y todo acaban en la escuela y ya vemos pues yo cumplí acabé mi carrera y me compré un controlador y de ahí empezó el controlador fue el primero era una sb sb yo también empecé con esa roja y la fui la saqué en la copel ahí la compra de la villa y la carísima casi tres veces lo que cuesta y la compré me compré unos bits no son los mejores tampoco pero uno no sabía ingenua y mujer pues a quién le preguntaba yo te voy a decir una cosa tú que a mí nunca me ha dado por comprar unos unos audífonos caros no o sea si está bien pero como todos se descarapelan así la neta digo no vale verga por cuánto valen los bits la neta son buenos son buenos son mis primos audífonos me salieron en seis mil quinientos eran los estudios ahí los tengo guardados yo la neta de quinientos bolas quinientos de emma no hombre pásame la liga por comprar unos cuantos no allí en la copel no hay falla en la copel venden como se llaman estos bimodano son bien caros esos de este hay unos no me acuerdo de la marca pero son baratos y la neta para lo que lo ocupa uno claro que sí pero tú sabrás que aquí hay dos caminos el de hacer dinero y el de la autista y si quieres autista te ven bits te ven mac ese sí sabe y pues uno cae en eso pues enseguida esos pasos erróneos y son son yo la neta lo veo erróneo en mi punto de vista porque yo prefiero invertirlo en una buena computadora mejor o no un buen controlador sí claro porque tú sabes que eso más caro todavía y unos audífonos yo la neta ya llegué al punto de tocar sin audífonos así la neta yo ahorita ya soy por las mismas siempre y cuando me pongan un buen monitor porque a veces una bocinita yo en la cajuela ay no hay monitor yo la pongo y ya pero corres el riesgo que dependiendo en dónde estés tocando hay la muchacha nomás está bailando yo creo que a ti no te pasa porque eres hombre pues sí pero una mujer si le pasa eso pues de que te ven arriba no te ven audífonos trae la música nomás no está en serio entonces entonces empiezas en el rollo de de comprases tu primer controlador subí un vídeo ahí moviéndole comentarios de que hay que pagar y todo pero muchos comentarios malos uy no yo tenía un apodo muy feo en aquel entonces yo empecé en el 2000 a mediados del 2016 nombre en aquel entonces yo era la dj chichis pues qué hago ni moca las esconda yo subía vídeos de que de selfie mezclando una canción y otra uy puras chichis uy la dj chichis y ese apodo yo creo que ya me lo quite no sé pero al inicio así era te atacaban sí y mujeres y yo así que chale decía porque yo veía que no había más que o sea ya que luego que empecé a investigar dije así hay mujeres pues tenemos un gran talento aquí en culiacán no ya empecé a investigar y dije pues si lo voy a dar a esto y la empecé a mover preguntaba así yo te explico visto nada me arrimaba oye que para esto que aquello ahorita te digo nada porque porque pues la competencia o el como porque la verdad es son más hombres que mujeres somos muy pocas y como una vieja va a estar haciendo un chamba chamba que es debate pero ni que yo fuera a cubrir todos los eventos que hay en el mismo día también pendejo no y aparte pues volvemos al tema que a mí me regañan mucho porque yo no lo hago con la con que es menospreciar no es mi intención pero tú sabes que hay una diferencia entre alguien que es sonidero y alguien que es dj entonces ahí entra mucha competencia que la neta los sonidos agarran un dineral más que uno a veces la verdad sí porque la gente ve en las redes y dicen nombre los djs ganan un dineral a mí me preguntan a veces oye cuánto ganas y yo tanto por ahora verdad y yo así mi hija si la neta en lo personal yo llegué a hacer un billete bueno de sonidero en la calle sí ahí está la lana simón pero te es una chinga no te peces una chinga machín pero por ahorita dije ya no pues o sea no es que se te subió antes que empiecen es que wey estamos haciendo algo que gracias a dios no está funcionando no va los números para arriba y ya y váyate cometí un error este fin de semana agarró un evento y fue porque tuve una plática de hecho con mi compález de un saludo para mí compález y el viejo me dijo oiga pero tiene para la el sonido la van tengo una van cargada y todo así nos sirven las cosas dice o sea parado es dinero parado y dije yo no pues cierto me entró la varilla pero es por por bien pues para mí dije yo es cierto pues si antes yo agarraba 34 eventos a la semana me levantaba mis 15 20 bolas y tú en tu casa sí ya que yo moviéndose no 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 yo trabajando obviamente sí porque los plenos cuidan nada entonces no fue un error pero sí porque porque yo según subí los precios y no quise dejar ir un evento del precio que era antes de mata se lo dejé mucho más barato pero dije yo a re tal la cosa parada aquel güey ocupa chamba también el pimpín que un saludo también le mando de este güey que me dijo epa no tiene chamba la neto cupo de chambear y bueno lo agarré le dije wey vamos a chambear le dije salió de perdida pa pa las cocas y si mono fuimos ir a atendí como unas 15 personas dándole fotos y dije yo verga wey antes la neta no me pasaba eso antes de hacer los podcast no me pasaba eso sí claro si acaso uno y porque eran conocidos sí sí pero ahora personas que ni siquiera conozco dije yo bestia wey o sea no es porque el dj no es por lo que estás haciendo ahora exacto la neta la gente me empezó a voltear a voltear a ver desde que ven los podcast y te ven en tiktok y en todas las redes dije yo bestia wey está chilo sí entonces no debo dar barato no obviamente hay que buscar que no trabaje pues sí porque yo tenía ese error por ejemplo cuando ya empecé a tocar en antros yo decía es que a mí el antro del bar te paga diferente que en la calle y tal vez el antro ya no me va a querer esa exclusividad de que hay si le pagas tanto la puesta en tu cochera tocando en el cumpleaños de tu niña pues no y ahí fue cuando otra vez el álex es una persona muy sabia él me dijo bueno es que tú tienes tu precio a tu paquete y tú mandas un dj si ellos quieren a dj candy tú tienes tu precio yo mira tienes razón abriste y ya este año así lo empezamos a hacer si es una fiesta que no necesita la imagen de uno el show que lleva el outfit o algo pues te mando todavía pero si tú quieres que te mueva tu evento que yo te lo publique que te haga el show o algo aunque ahí te va la cotización conmigo y la neta también te voy a decir porque está mal también haber subido los precios porque las cosas las paras y si tú no más las trabajas pues ahí se van a podrir y la neta a mí me pesa mucho porque si tengo una feria invertida y dije yo bueno pues vamos a agarrar los eventos que más o menos sí sí que más o menos se preste porque la neta yo siempre traigo a uno a dos llegaba a traer pero porque más que nada porque ocupaban chamba sí pero la neta yo he llegado te lo juro he llegado a montar eventos solo yo solo neta y me he tocado rifármela y llegar ajustado con el tiempo y todo pero pues es compromiso que ya tienes te queda mal tienes que sacarlo y es algo que tú puedes hacer ya me viera yo cargando bocinas exactamente me acuerdo que el sábado que te digo de este evento bajé la bocina y como que la gente te mira raro este verga que no es influencer o algo que no es el chilo que anda cargando bocinas pero pues la neta a uno le toca hacer de todo y siempre la he hecho de todo yo pues y es bueno saberlo y si tú no estás presente en tu negocio no va a funcionar no porque la calidad tú lo que estás vendiendo y es calidad pues no nada más a la fiesta no la fiesta que yo pongo tú no tienes aquí por mí no yo no he manejado equipo nunca lo rentas aparte porque cuando llego a tener evento lo rentó vuelvo a lo mismo porque yo digo bestia es que si yo tengo equipo como lo muevo yo no puedo andar cargando tú sabes que hay gente que te queda mal y yo cuido mucho eso entonces ya me viene digo yo que pues tengo mi coche y lo meto pero donde cada una bocina ya no me tengo unas costillas ahí lastimas que ya te platicaba después la espalda porque a ver qué te pasó tuve un accidente porque yo sé que la pregunta que yo vi porque yo me eche tus porcas yo dije yo quiero preguntar y la típica la mujer culichi es que tienes operado sí o no porque a mí mucha gente que ya sabemos que tienes operado yo lo único que te operado es la nariz porque me caí de un puente en el carro como pues así iba manejando mi carro estaba ponchado porque ya tenía semanas que me ponchaban el carro en la universidad yo sufrí de bullying en la universidad entonces pues gracias a dios yo creo que no me tocaba pero si me fracturé la espalda y me quebré la nariz que es la única operación que tengo hasta el momento esperamos en un futuro ver qué pero pero caíste en el puente del estado de los dorados y así de que me fui al agua hasta el agua 17 metros gracias a dios el carro dio vueltas pero quedó con cuatro llantas pues normal y las puertas se abrieron con las vueltas que yo alcancé a salir de hecho yo salí solita yo llegué una gracia de ahí a pedir auxilio de que yo me acuerdo que iba caminando y parecía walking dead jalándome una pierna la carne la cara toda llena de sangre y yo no me acuerdo que jalaba así la pierna y caminaba llegué una gracera que está ahí cerca di el número de la oficina de mi papá que fue el que me acordé y me senté y el señor creía que yo me había caído caminando del puente cuando ya mi papá dice ay y el carro como que el carro le dicen nombre tuvo que bajar un agudo a por él pero día total motor se partió en dos es mayor porque si lo googleas ahí está todo eso fue hace cuánto eso fue ya hace unos 12 años pero qué feo fíjate qué feo que la gente por hacerte una maldad casi te mata si ahí quedó en las cámaras de la escuela detectaron que me estaban ponchando el carro ya tenían semanas ponchándome y la verdad una pues era mi primer carro era de que papi le escucho un ruido o alguno nomás lo sabe prender y echar la gasolina y esa vez mi papá no se dio cuenta que iba ponchada porque estaba del otro lado o sea de cuenta que él ponía su carro aquí y yo acá y no se dio cuenta que iba a ponchar el otro lado entonces eso fue lo que provocó el accidente yo soy un planeta yo soy bien café para manejar hoy te ves que te dije ya casi llego le pisé venía desde bien lejos pero eres 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 chaca para manejar dices no café café o sea yo me considero buena pero hago muchas cosas que tal vez no están bien en el tráfico si de que me meto aquí no le doy el paso a la gente hoy por ejemplo a rebase 12 carros porque me metí por otro lado que no era porque el tráfico está horrible ahorita y le di el paso a uno porque pues también uno hay que regresar pero uno nomás yo se me quiso ahí emparentar otro y yo no no ya le di el paso a uno ya fíjate nomás la trabajada con esta dj candy oye empiezas a dj y tu primer evento cómo fue mi primer evento fue en la calle en las fiestas masivas un dj que se festejaba que fiestas de mil gentes así me dijo y vente yo la más emocionada joven me fui a hacer el peinado el maquillaje que los chinos de 15 años así yo voy a tocar bien emocionada en aquel entonces yo sé que tal vez la gente no toda lo voy a entender a los a los términos de dj no yo no te sabía empatar yo no te sabía contar yo ponía play le bajaba aún y le subía a la otra pero yo ahí fue donde me di cuenta que oído tengo porque no se escuchaba mal como que sabía dónde y como que ponía las dos canciones que sí concordaban o así el cambio antes de que se escuchara feo nadie me dijo nada o sea me veían que yo estaba me dejaban sea o sea a mí me hubiera gustado en aquel entonces que me hubieran dicho y así no es oye muevele aquí muevele allá hice eso me empezaron a hablar empezaron a hablar de un bar para hacer el warm up yo iba a ser el warm up para quien no sabes cuando tocas cuando la gente va llegando se tocas le abres al día y principales del lugar ajá no tocan las canciones como calmaditas y comerciales así me aventé unos seis meses y tu pe tuve mi primer evento en la playa tú sabes que aquí hay un evento en la playa muy famoso en semana santa no y ahí te va el tema de lo difícil o lo complicado que a veces yo le veo ser día y mujer oye pues te queremos invitar que no sé qué yo quería hacer las cosas bien llegué con mi contrato de que papi hazme un contrato porque es un evento yo queriendo ser todo profesional no la coca me avienta en el contrato pues quién te crees estiva o que david guera o qué para traerme contrato oye pues es que más que nada es porque imagínate que a mí no llegue yo a tiempo o algo sea es para protegernos ambas partes no no estás mal yo si te voy a pagar que era una tonta lo que nos iban a pagar no que nos pagaron a mí nomás me dieron el anticipo ya no me dieron nada o sea que te chamaquearon sí y luego me dicen de que oye pues yo fui la única que le hablaron para hacer sesión de fotos oye pues qué tal pues es playas y te tomamos unas fotos acá toples de espalda y que no sé qué y yo eso como para qué yo tengo mis fotos pues o sea yo me hice mi sesión cita acá con los con los chidos de 15 años no para los flyers no 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 que ven te traite unos bikinis y que no sé qué y yo pues un ingenuo también aquí está bien la primera foto que esa foto le dio vuelta todo méxico luego te voy a contar eso fue cuando yo me estaba acomodando el cabello y estaban probando la luz fue la que quedó y me hicieron estar tres horas en traje en diferentes trajes de baño tomándome fotos para que escogieran la primera la más fea no estuvo buena fíjate que hasta eso salió muy bonita pero pues digo yo el fotógrafo ya se dio cuenta que ya tenía la foto que necesidad de yo lo que he tenido cuidado es que siempre me llevo a alguien siempre que yo veo como que bastante turbio el asunto llego a mí me traje un amigo ahí me traje a la prima porque a la verdad uno se tiene que cuidar en este ambiente no pero sí así que ya me viera yo de que por los postes de ahí fue el camino a la playa en toples no no es así y yo la verdad desde que empecé esto yo dije hay cosas que si yo quiero hacer las voy a hacer pues pero también tengo pues mis límites claro claro entonces si lo si fue mala experiencia o no sí porque pues a mí me entristeció mucho el hecho de que yo quise hacer las cosas bien y darme cuenta que hay gente que no trabaja bien pues de que uno da la palabra pues va y se presenta y todo y ya luego hay no salió el evento pues es que eso no es culpa mía yo me moví hasta allá yo me presenté yo te jale gente porque no vas a pagar y pues ya me han seguido pasando algunos algunas cállate la boca la neta hay andando un dj conocido tuyo que me quedó debiendo el hijo de la chingada perro que me mandó un evento y el sinvergüenza fíjate también la aplican a lo mejor y te la han aplicado si yo a ti te mando un evento a que lo cubras con ti sonido quien te tiene que pagar el cliente o yo tú te vas a regalar con el cliente así y tú me vas a pagar a mí así es pero este perro pues no no hay que el cliente te pague te dijo si no voy yo no te voy a dar ni un peso en mi bolsa la neta si le iba a hacer una maldad yo para que lo sepa y él lo sabe pero dije yo bueno mi hijo mira lo mejor que puedes hacer es darte cuenta y ya no trabajar con no pues exactamente y por eso ya no trabajo así si no la neta yo no siento y dos veces no la me la aplicó así dos veces la primera porque hay no que fulano y que bueno el vato yo supe qué rollo con el cliente simón está bien ya la segunda vez me dijo ya habíamos platicado de que no me tenía que aplicar la misma y si la aplicaba pues yo me iba a manchar no viejo todo bien bueno ya está y ya ya lo superé no pero la neta me encantaría decir el nombre para que sepa el hijo de la chingada que aquí hay huevos y no ver entonces el pedo fue que así debe ser parejo si no sí o como si por eso yo la verdad tengo que resolver sí ajá y ya la verdad que sin anticipo no se mueve uno te platico lo que me pasó esta semana esta semana gracias con favor de dios ya nos está cayendo más chamba entonces ya tengo que ir viendo cómo acomodarla porque yo no me puedo partir entonces pues yo he buscado pues dj es que van empezando que yo veo que son buenos que tienen la necesidad de la chamba y pues veo quién tiene sonido pues que que tampoco se quiera manchar porque en diciembre me han tocado esos días que tú conoces también que te quieren cobrar el ni lo que tú le cortas entonces pues me dice me contrató una empresa una empresa grande la de la llavecita oye pero es que nosotros que factura yo te facturo no hay problema oye pero el problema es que pues hasta que sea el evento te puedo pagar la factura oye pero es que si yo le voy a ser un dj y yo le voy a decir a alguien de sonido que me presten yo les tengo que dar un anticipo entonces ya hablé con ellos y fue como de que no pero como le hacemos mira sabes que mándame tanto nada más como para como voto de fe de que sí se va a hacer el evento y el día del evento yo ahí te lo regreso en efectivo en cuanto me deposito la factura y así le hacemos entonces las cosas claras como te digo hay manera de hacer negocios bien pero pues la gente a veces se mancha sí y todo bien ya ya el viernes va a ser el evento y todo bien pues ok y ahí yo me encabré de yo pagarle yo ya le di su anticipo al dj y yo ya le di a la anticipo no de lo que le pedía la muchacha de la empresa pues pero a veces que no te dan anticipo y tú para amarrarlo y que no se te vaya es que ahí es cuando uno no si no tiene parte anticipo crees que van a tener para pagarte el día del evento es que uno yo sé que cuando empieza trae esa hambre y no tanto el dinero bueno yo te lo hablo por mí yo traía esa hambre de querer tocar donde sea de que casi pues yo pago con tal de que me den chance porque uno va empezando me pasó la neta es normal es normal hasta los grupos norteños hasta las bandas que pues se quieren quieren dar a conocernos y más y si trae uno el sueño de ser un artista dj pues cállate la boca le busca por cielo mar y tierra entonces si me tocó regalar chamba la neta regalar horas extras quedar bien con mis clientes y todo eso pero llega el momento donde tú dices wey soy bueno en lo que hago no puede algo me vuelven a hablar quieren tenerme ahí dale cobro tanto y no va a haber ni horas regaladas ni minutos nada yo lo máximo que regalo ahorita son dos canciones al final que a pues si termino a las tres de la mañana ok dos canciones y a veces las corto a la mitad y tres minutos no más sí entonces de eso se trata el negocio entenderlo no hablando de cosas buenas también platícame que ha sido lo malo que te ha pasado también hay no esos hay mucho a ver a ver suelta el buchi porque queremos mitote bolas pues a ver qué te puedo contar por ejemplo me pasó una cuando en mis en cuando yo iniciaba pues uno es mujer una se le gusta arreglar si yo soy muy la verdad de que ella y un evento que va a ser de pascua pues yo me he visto de conejita porque a mí me gusta hay que va a ser de halloween no yo con mi disfraz pasó que fui a hacer un huermo en un bar de aquí de culacán nombre el dj se puso sus copas me dijo así te lo digo porque a mí nunca se me ha olvidado yo tenía seis meses en este business ok ni aunque vengas bichi te vuelves a su vida a tocar conmigo porque tocas bien culero así y yo nomás de que me quedé porque así no 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 puedo decir pero todavía les voy a decir maybe tú vas a saber ahorita les voy a decir qué pasó yo sí me aguité yo sí me quedé que viste o sea no que porque como vienes nomás vienes bichi por eso te contratan y que no sé qué si no ni un lugar pinche día y chichis así pues y yo que bestia dije y yo todavía muy propia de que el que me tiene que contratar así que lo tiene que contratar es el gerente no tú pero por dentro y así de que porque si te aguitas ofensas pues o sea al pasar los meses es el bar que balearon y él era el dj ese día y él dejó ese día y al pasar el año dos años como lo volvió a topar pues se disculpó por aquella situación pues en el tres ríos entonces por eso yo te digo las cosas que te hacen a lo mejor uno ahí hasta dios y pues no la neta me tocó estar también ahí en ese lugar pero no el día es de hecho mucha gente culiacán andábamos en el famoso viaje de febrero siempre que nos vamos a ciudad de méxico y por eso nos tocó pero sí estuvo muy cabrón muy feo muy feo y no y la neta no ha sido en el único ni en el último que ha pasado ya sé agua fresca aquí pasa seguido cosas compa que por bronca de otras personas pues la neta no la puede llevar la puede llevar entonces eso tú consideras que la peor no eso yo voy empezando por lo livianito el que es el que me hayan ofendido fue como que el livianito este hace poco me pasó que enviaron un evento yo nunca voy así como que tú me hablas de que hay candy sabes que tengo un evento que onda jálate tú sabes que diciembre es muy cotizado y un fin en especial el 14 ajá un fin antes de navidad plebes ustedes se ocupan dj un fin antes de navidad vayanlo contratando ahorita pues porque todos ocupados y cobramos bien ese fin a mí me lo cancelan cuatro días antes pero pues ya tenía el anticipo en la bolsa y en mi contrato dice no sé que no se regrese anticipo por cancelación lo siento mucho que igual que porque era conocido le dije oye te puedo meter la fecha en dos meses más pero en dos meses más no más te la respeto no iba a tocar yo ay pues ni modo ya me quedé con el anticipo pues no toco y ya digo yo ay pero pues es el sábado mejor machilo pongo yo en mis estados no cosa que nunca hago dj disponible tal fin pum en friega me habla uno que tiene sonido y todo encabrado de un ántoro grande de aquí cuánto yo le tiré bajito hay tanto hay fíjate que es una posada para 10 gentes que no sé qué está bien pues cuánto logra extra me dice yo que te digo cuando no sabía cobrar ahorita ya sé más o menos pero yo bien mensaje no pues tanto nombre el hombre así que mira te voy a depositar y te voy a pagar una hora extra de una vez por amarrarme pues porque yo sé que va a haber hora extra nombre de llegó yo me meto terracería y un gato llegó son dos meses nada más joven y yo y un equipazo pantalla para yo poner vídeos luces llegó a tener sonido bajito porque van a cenar te digo cuando yo entro ya veo unas troconas que la raptor que acá el jeep y yo así bueno pues esto es de verse aquí en culacán normal ya que voy a entrar ya veo así que y yo oh my god empistolado de las largas de las que les gustan y yo que buenas noches con permiso nada más no ya llegué en ese evento me tuvieron nueve horas no dejaban irme y yo así que ese es un temor que yo tengo porque y no me pudo acompañar nadie fue de las pocas veces que no me acompañó nadie tenía el encargado del sonido del día y que me mandó nombre el plebe dormido la camioneta afuera yo mando no el mensaje yo así yo ya estaba de que porfa le hablaba al dj y me decías que estoy cubriendo una boda y también hay horas extra acá es que ya no quiero tocar y dijeras tú es que estaba bien complicado yo la neta yo soy del urbano del reggaeton del perreo todo eso y me están pidiendo por norteño y que corridos y yo la neta no le sé y capaz si ponía del del otro bando ahí va a quedar no hombre yo así de que buscamos el youtube mix dos mil veintitrés dos mil veintidós norteño sale el nodal el nodal no nos gusta y yo te lo juro que casi lloraba es la presión y son los eventos que dicen a veces algunos wey eso es también fácil porque te están pide y pide pues sí pero ellos creen que uno trae toda la música y ponme esta ya estoy buscándola y porque no las puesto y yo no 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 yo al día siguiente yo estaba toda obviamente ya que me depositaron pues todo bien no pero también me di cuenta y dije cuánto habrá cobrado este vato y por ponerme a mí porque ellos le pidieron una mujer ya después me enteré pues y a mí pues me tocó nada y la neta si si se aprovechan pues si se aprovechan sí porque porque imagínate tú hubiera sido ahí la baleada no ellos exacto y yo la verdad cuido a qué lugar he ido a lugares así de que bueno yo cuando les menciono así de que las a las rancherías que he ido porque tú sabes que uno en la ranchería se pone de moda y todo el año toca rancherías entonces eso fue lo que a el año pasado que iba para acá que iba para allá y ahí fue donde yo en donde descubrí la gente súper armada todas las de que te ofrecen y uno pues ahí qué hace pues porque está así está el arma pues está está complicado y más uno como mujer pues dice uno pues imagínate le dan ganas al vato y digo aquí te quedas yo lo que trato de hacer estos casos es que cuando ya veo que están pedos y todo que ya van a empezar a pedirme el corrido el que está encabrado del sonido le dijo mi hijo quieres ganar dinero que dice usted conecte su celular y usted ponga los corridos yo sé que ahí yo haría un lanón pero ningún dinero que me ganen una noche vale la pena una baleada o una levantada no dio guarde y seas quien seas la neta mucha gente mala gente mala que anden bien arriba y o sea la sustancia es lo que los ayúles hace hacer maldades y esa considera que ha sido la más si la la más reciente que tuve sí porque yo decía y si no me dejan irme y ponme este y ponme aquella y yo ya que no llegaban y no a través del sonido lo bueno no sé que ya llegó otro muchacho y como que se trajo unas chavas de un antro y ya cada quien agarró una se fueron y ya llega uno de los de acá mi hija que ya termina de tocar yo yo volví a la vida cuánto ganaste esa noche ese día agarré en total como 20 20 pesos está bien posible porque me puse a sacar cuentos de cuánto cobró aquel y aquel se le pegaba los 100 yo creo agua fresca mi papá agua fresca con los garañones oye candy y un cliente nunca te ha tirado el rollo no no malo cliente aquí en esto posee de todo pero fíjate es bien chistoso uno cree que porque anuncian ahí te han de tirar el rollo bien machín porque los días hombres y les pasa y aunque estén feos la neta mucho bien feo pero la muchacha es como que es que yo conozco al dj porque se los juro o sea y ustedes saben niñas que llegan adelante y le dicen a sus amigas yo conozco al dj nos va a poner las canciones que yo quiera nos va a mandar la botella pero acá es al revés fíjate que me pasa por las redes sociales que si me escriben cosas nada nada pasó de lanza pues pero así como que hay que vamos a y te quiero ver y que no sé qué hay cuando están ahí en de que me están viendo ni me hablan y yo que pues es como que más la clientela no como te digo yo trabajo trato de cuidar después de lo que me pasó eso de la playa ya trato de que hay un intermediario en la manera de contratación incluso cuando me hablan te digo tengo otro número a veces lo contesto yo a veces lo contesta la persona que me ayuda pero es como que hasta yo a veces que los servicios de dj candy y soy yo pues pero pues para mantener como esa línea de respeto que no se pierda que es una chamba porque muchas veces confunden como es fiesta hay la morra vez es bien loca el pisto y la madre si es una chamba donde se te permite pistear pero no deja de ser una chamba por eso pero si al principio te digo cuando yo me andaba ahí tocando puestas yo sola pues era como de que hay quieres tocar y que vas a tocar primero pero pues no entonces si hay ciertos lugares donde por ejemplo la persona que te digo que me mueve fuera de sinaloa es de que hay una propuesta y la primera vez que me dijo te voy a decir las cosas como me la dijeron a mí hay una propuesta es en tal antro en tal playa de allá del sur me preguntaron cuánto cobre la morra y cuánto si jala el final tú vas a jalar el final no por la neta no aunque entonces yo ya sé a qué antros no te voy a llevar porque esos aunque tú digas que no te echan la pastilla te dan la bebida y una no es tan famosa para que andes cobrando para que hay páguenme a mí y páguenme a alguien más que me vaya y me cuide pues no entonces pues he tenido la bendición de que no me ha pasado nada grave porque he sabido no me de que quería agarrar todo pues he tenido un poquito de conciencia en saber dónde sí y dónde no principalmente que eso te ha llevado a que no te haya pasado algo feo tal vez por eso no he logrado tanto verdad pero prefiero ir a paso firme y seguro si la verdad es que hay situaciones donde la raza piensa que está cuichi que agua y te ven y vas a viajar allá aquí pero vas a ir a tocar porque la verdad te voy a ser bien sincero yo estoy en el en el modo de no agarrar chambas en la playa ya porque es una chinga no la neta nada malo pero instalar en la playa aguantar la arena los aparatos que se te chingan con la sal todo esa madre dije dice uno nombre cállate la boca porque no vale la pena lo que vas a cobrar porque se te chingó un aparato de 50 mil pesos con lo que no lo vas a no lo vas a recuperar entonces la neta no no vale roña pues si es una putiza trabaja en los yates todavía está más tranquilón y dependen que ya te pero la neta ya viví la experiencia de trabajar en un yate en la playa de en en de este edificios y todo eso está chilo ya lo tachas pues ya lo hice pero no la verdad pues yo prefiero mil veces ir a trabajar en un rancho la neta ahí te tratan muy bien te tratan como artista uy yo este año estuve bien agradecida en todas las rancherías que yo yo otro pedo sí la verdad y quiero mandar un saludo para pueblos unidos el salado aquí la el dorado de este higueras de abuya de varios rancherías que ahí la plebada sabe qué rollo de este te iba a preguntar y hablando ya en lo poquito morboso te ha tocado también de que me gustó aquel vato decide decía pues si me la voy a rifar yo si tú me gustó me voy a el antojo por así decirle es su día de suerte yo la neta si me ha pasado ajá te voy a contar una para animarme yo esta está buena es primicia una vez yo estaba trabajando en uno de los ranchos que 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 te acabo de mencionar estaba trabajando y la neta pues ya iba yo yo terminaba creo que como a las 34 de la mañana y faltaba una hora para terminar y en ese día iba el pimpín un saludo para mi copa pimpín este verga ha sido parte de de tus aventuras de dos tres aventuras y en ese rancho eran un lugar en especial si te digo dónde vas a saber cómo está el peor porque te ha tocado ir a trabajar ahí también ok entonces me 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 habla la morra me empieza a mensajear y me dice ay qué guapo viene eso hoy yo gracias dije yo pero yo estaba tocando y ella estaba en la bola de amigas y así me dice no sé por qué pero ando caliente así me dijo la morra güey directo a lo que va al buchi y dije hoy chiquitita ya 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 me empezó a no amanear poquito el frijol ya empezaste a bajar el otro mismo para que la gente se fuera la neta fue fue es técnica eso sí claro yo oye pimpín le dije yo ahorita la raza anda hasta el quequi le dije voy a ir al baño ahorita vengo hoy fatal a tu y te voy a dejar un mix de media hora le dije no creo que tarde tanto pues bueno pero yo fui primero al baño a ver si la gente no me la hacía de pedo ok si dejaba solo al morro pues no todo bien aquí soy bueno si sale algo que es lo más seguro como la voy a rifar lo voy a dejar este verga que uno veinte media hora y me voy a apelar con la morra voy a traer el carro y todo dije aparte hay en eso pues simón ya que sale oye jorni dice que vas a hacer aquí las terminas y ya me había preguntado dos tres veces antes le dije no pues yo creo que está la última hora si dice ah bueno pues ahorita que salgas llegas al carro y sepa que me saludes de perdida dice porque no la había saludado y le dije simón ya está pero eso por mensaje y por mensaje todo por mensaje y ya se alargó más y dijo oye me dijo ya ya terminaste ya estoy aquí afuera en mi carro y si yo ya sabía qué carro traía le dije no pues que no se alargó y que lástima que tanto yo que quería hacer este que la verga empezó y me empezó a mover el tapete tú no me entró el diablo y me y le dije al pin 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 te voy a dejar un mix aquí güey le dije si te piden otras canciones tienes que hacer esto y ya yo anteriormente ya le había explicado otras cositas sí sí ya sé verga que va a ser con una morra yo espérate le dije no voy a durar mucho guay me paro simón ya está y simón le dejó un mix ah pues me fui ahí te fui para el monte a la verga porque era un rancho pues me fui para el monte allá y burla para adentro y me regresé como a los 40 minutos y el mix duraba media hora y yo andaba bien cagado y que hizo el pin pin y simón dije donde este pendejo no le viera no viera no sepa poner las canciones pues pues ahí te vengo chicoteado a la verga llegué me baqué y me subí había puros corridos tenía tenía 20 minutos tocando puros corridos y la raza gusta y yo llegué como si nada y todo bien ambientado y que guau 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 o bien contento que cerré con broche de oro este evento y ya me puse a tocar otra vez porque porque ya era la última hora pues si yo estaba poniendo los corridos y eso y ya me pregunta me preguntaron unos morros y donde te fuiste la neta compa fui al baño pero no quise entrar a este baño porque la neta pues dónde iba la neta fui para allá por una casa le dije bien a gusto le dije ah no todo bien compa que bueno que está aquí dice pero bola fui para allá no fui a regar las matas yo lo que te puedo contar que si fui tu amigo como dijiste el pin pin yo he sido el pin pin varias veces cuando yo inicié no que la muchacha la cumpleañera quiere una hora extra y me decía mi compañía y ella inmueble mueble tú es que voy a cobrar la hora extra así que me pasó me pasó que cuando han venido djs de fuera es una que es muy amable para arriba y para abajo pues me pasó una vez un halloween que la organiza una de las organizadoras de la fiesta una fiesta de halloween muy chila que hubo hace años pues se le antojó el día y de fuera cuando yo ya lo llevaba el aeropuerto y mi compa es que es una buchona pues mi compa venía de otro lado pues de otro estado hazme el paro candillero me decía yo uy no mames es halloween es tú sabes que con la puli es una chinga bueno pues ahí vengo de regresa unos para un reten no se le cebo todo a este amigo no se logró porque iba a perder el vuelo pero pues a ver una mía de esas que te puedo contar creo que no te haya aventado una cantidad mira va a los festivales baja los eventos chilos y todo el rollo ni modo que no cuando yo viví fuera porque no fui a vivir fuera 2 años allá en guadalajara vivió con un influencer ahí le dio para elante pues uno estaba en otra ciudad tenía que aprender las costumbres de ella claro ya me voy a contar una que me pasó ánimo yo en aquel entonces de una amiga que decía que wey porque conocíamos a gente de la industria chila pues andábamos o sea y era el juego de que llegabas a las reuniones y era el número del famoso que machilo a ver quién ganaba quién tenía el famoso el número en el teléfono pues en aquel entonces y algo que mi amiga decía y vamos a ir a tal after ah pues vamos y pues llegaban dj chilos pues hay una coca yo está en un after de la misma temporada de halloween y voy viendo 11 de mis cross de aquel entonces viendo que entra la fiesta y yo así que no mames que está fulanito en esta fiesta o sea loco que me fui al baño y en el baño yo así de que brinqué de la emoción y todo y ya luego yo salí y yo así que llegué y me saluda ay hola yo ay canny mucho gusto y tú eres y le cambié el nombre ay por lo tanto no así ay perdón no sabía cómo se pronunciaba ay pues yo yo no me iba lesa pues es que luego pues ellos la iban a hacer de acá y pues una tiene que llegar así como que como que no le importa pues hay que saber hacerla pues entonces yo sabía que estaba en el medio de la industria y ahí es un pedo ahí aunque no te eches a nadie ya te echaste a tres y te echaste juntos es el pedo no entonces yo siempre tratado de cuidar de esa imagen desgraciadamente te digo hay mucho chisme yo hay veces que llegan a que dijeron esto de ti que ya te arrastra fulanito ni sé quién es pero pues pues entonces pues ya nos fuimos a platicar loco que están tocando música bien tenía el caso pues así de que tecno y eso mi amiga bien peda perreando el tecno tú la vieras no y yo así como que no queriendo llamar la atención y así acerca hay que bien bailas y yo así en mi cabeza que sí claro pues y ya luego me dice que hoy de aquí nos vamos a desayunar y yo aunque está bien pues ya nos íbamos y se nos cuela otro de los días que iba y pues que hay oye que van y desayunar que no sé qué no pues si quieres te dejo en el hotel si andas muy cansado yo le decía al otro pues pero ya sería como yo el show pero yo me hice mencita pues pues ya fuimos dejamos al hotel al otro y ya de que haya donde más se va a desayunar no pues que te gusta desayunar que no sé qué no pues a ti no 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 me dijo nada pero pues la intención ahí estaba y yo es que lo llevé a desayunar real o sea yo lo llevé a los tacos pues porque yo la supe hacer ya mejor cuando vino a visitar acá el rancho a hacer su evento por acá pues acá ya se concretó pues pero ahí no sé las chicas van a decir pues ahí fue como de que él no lo logró porque era famoso pues o sea yo ahí lo trabajé de que cuando yo quise pues porque en aquel entonces mi amiga me decía güey agárratelos para que te inviten para que te den chamba nombre mi hija ya no me van a dar mejor una así como que si pueden aunque no vaya a ser cierto pues no no es que hay que darse el paquete sí porque si yo siento que así es la cosa no por ejemplo y si pasa van a decir mentira jorny claro si a ti te busca primero y tú no querías nada con ella o sí pero te busco primero te hace el paquetito sí decir pues le vamos a dar calmadón para que no para que piense según para que piense que pues que no no soy así de fácil y para que en cada vuelva pero al último terminan entiendes a lo mismo la neta a ti te gusta que te hablen claro que te digan si es que así te voy a contar una edad que no la vamos a decir no 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 veintiséis años cuánto ándale mira te voy a contar algo que yo yo decía antes me acuerdo que había un morrillo que me tiraba el pedo y tenía novia y de esas novias de que en el insta y en el fe de esos que tú dices se van a casar y el vato me decía de que no pues es que mira yo amo mucho a mi novia pero es que yo te veo a ti yo siento algo yo quiero algo contigo y yo decía a mí de este pelado que le pasa porque me dice esas cosas yo la más ofendida pero ya loco del paso del tiempo yo entendí dije oye el vato me está diciendo lo que quería yo quiero esto contigo yo quiero a mi novia y no voy a dejar a mi novia pero la neta te me antojas tú jalas o no jalas porque hay mucho vato que yo voy a dejar a mi novia la vuelta la vuelta de que no andamos mal y nada pues mejor yo mira cuando yo soy muy directa la neta yo las personas que han salido conmigo saben que yo soy así de que mira yo quiero es todita mi hijo tú quieres no quieres bueno yo busco a ver cuál otro de más de bonito no estamos batallando y ospi y qué pasó lo bateaste o si le seguiste el rollo no cuando tengo que cuando ya vino al rancho no no pero pero el que tenía ese no 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 me gusta no te gusta pero me gustó que dijera las cosas claro ok oye y hablando ya de eso tú has sido infiel la neta y ha sido de esa persona que la otra persona le es infiel sí sin darte cuenta o si sabes me cuenta de hecho la mi última pareja ya vivíamos juntos el que yo conozco no pasó de lanza o es mi novia o eres dj y yo como como te van a decir eso y luego decía de que pues es que yo la hice si yo estaba tocando yo le pasé esa música te voy a estar viendo eso te voy a estar bien saludos no somos como dice bad bonnie ese ex que todavía te hostiga yo no más digo oye entonces nos quedamos en la parte de si te ha tocado ser tú la cuernuda no 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 ha de cuenta que por ejemplo hay una pareja de novios o casados ok el vato a ti te busca pero a tú ya sabes que esa persona anda casado ya si no yo no te has jalado no yo no me meto en esos pedos a mí me tocó ver mucha gente desgreñada o pelada y yo quiero mucho mi cabello entonces no no eso es para qué te buscas pedos hay mucho solterito a veces tan felitos como te gustan los hombres físicamente no tengo como que hay este vato nada más yo creo que estén más altos que yo y que estén felitos ni modo que esté bien guapo confirmado pero te consta que cuando yo andaba con él no estaba como hasta ahorita te consta si hace hace no pues ya ya tiene ratito varios kilos atrás digo varios ayeres atrás sí que te que te gustó de él mira yo en aquel entonces yo yo fui muy clara yo fue con mi hijo yo ando aburrida yo no más ocupo con quién andarme divirtiendo y así fue el trato si así era éramos jalecillo pues pero no sé cómo que se puso bien tóxico el pedo y a mí no me ha tocado nada así ay pues ahí está una descubriendo la toxicidad pues porque estuvo feo o sea llegó a haber una orden de restricción de lo que se entera uno loco sí es que pues en un en un grande nunca hubo maltrato ni no no verbal sí no era maltrato verbal pero era como una posesión sabes es que es que tú eres mía y que no sé qué por ejemplo a mi mamá nunca se me olvidaba que mi mamá le decía es que salimos y cuando salimos la gente la ve y yo no quiero que nadie la vea qué oye que tiene la cabeza de chaval o tú eran los ayeres tal vez fui su primer amor no lo sé por alto si yo aprendo el cerro viejo ya sabe pa lo queremos mucho y comoño no la neta candy pues si te ha tocado pasar varias cositas y y de tu vida ahorita que viene para ti o que que o sea cuánto cobras que cómo es que te manejas o algún verga te voy a decir la neta yo aquí a mí me han hablado unos días que tú también conoces y la neta yo no soy de si tú yo te dije sale el jueves a las dos y tú me hubieras dicho oye no puedo ese día me lo puedes cambiar el día yo te digo sí pero ya 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 no te digo qué día ajá me entiendes yo empecé porque porque yo yo es que tú traes tu agenda a huevo oye a mí me hacen cancelar gente o sea puedo hacerte el favor y todo porque aquí estamos ganando los dos está bien verdad pero si se trata de un buen negocio pues oye no me quedes mal wey pues no porque estoy jalando también entonces nunca había tenido un dj de invitados según yo no al alex pues es que el alex es multifacético no pero el alex la neta su fuerte es el norteño y me respeto para el viejo pero lo que quiero llegar es que si aquí viene el mismo que se dedica a lo mismo que yo wey yo no puedo cubrir todos los eventos wey el sol sale para todos así es y yo siempre lo dejo en claro porque porque es la realidad loco a ver eres un pinche que tienes trellizo cuatrillizo ni aunque lo estuvieras vas a lograr tú sabes que cada fin de semana cuántos dj hay aquí trabajando muchísimos me explico entonces ahorita te van a contratar te van a hablar dale jálate aprovecha la promo ah muy bien no pues este ahí están mis redes sociales supongo que ahí les van a poner ahí con gusto ustedes pueden mandar todo tipo de eventos los manejamos normalmente yo pido que me hablen con mes y medio dos meses de anticipación porque como te digo bendito dios hay chamba ahorita me gusta tener todo agendado no me gusta quedarle mal a la gente pero si no soy yo les voy a mandar a alguien que les va a poner la misma fiesta que yo manejo porque yo trato de traer a mi equipo con la misma escuelita que traigo yo este que más te puedo decir pues de donde nos vean supongo que también de muchos estados ya hemos estado en varias partes ya hemos ido a Michoacán Ciudad de México Monterrey Jalisco Semana Santa vamos a andar en Colima entonces ustedes háblenos y nosotros vemos la manera de llegar a armarles fiesta por allá dice aquí ¿qué es lo que lo que menos te gusta tocar? corridos ahí te va ¿por qué? a ver porque nunca sé de qué bando tengo que tocar eso se me complica a mí porque la verdad la gente aquí ya ubica ah mira es que en este rancho es fulanito en este menganito me tocó en una fiesta hace poco llegó el muchachito así imagínate que dicen que pongas este corrido que dicen que pongas esto para que no se pare la fiesta una fiesta con 600 gentes me lo enseñó en el celular dije yo ah pues trae el screen del Spotify era una nota de voz en Whatsapp era un corrido yo lo traía en una nota de voz porque no ha salido pues no hombre pues ahí la neta el Alex fue el que brincó trae un cablecito y auxiliar bajamos un canal y lo pusimos y el señor que hizo los dos carriles para el salado estuvo muy contento pues así nomás mi papá agua fresca dice que se siente estar rodeada de puros hombres en tu ambiente laboral es bien complicado saben yo siempre me he considerado que soy una chava que tiene ciertos límites yo de que las groserías las llevadencias yo marco esos límites pues yo no soy llevada con los hombres ni nada entonces yo a veces siento de que hay un grupo de DJ si tú sabes que aquí son puros vatos pues a mí yo me siento mal porque a veces digo ni ellos se desplayan a gusto porque pues estoy yo ahí y ni yo estoy a gusto porque pues son puros vatos entonces neta si hay mujeres aquí viéndome que les gusta este pedo yo con gusto les enseño porque necesito tener un team ya ya porque es bien complicado pues vamos haciéndolo vamos haciéndolo hacemos un casting en caliente es más ni ocupamos ni hacer casting les enseñamos si la que quiera mija aquí me va a firmar si no si no obedece lo que dice en el contrato usted me va a dar una feria para atrás si porque pues el conocimiento ahí uno lo aprendió a huevo a huevo la neta te voy a decir una cosa yo le robaba la torna al perro ese que te dijo que me quedo debiendo cuando se iba al baño y empezaba me entiendes porque tú traías el esa el hambre el querer aprender la neta y yo me acuerdo que le decía no pa pues si yo que voy a tener un sonido pues si apenas gano para eso y le dice la competencia agua fresca y bola para adentro porque ahí es la calidad de uno la esencia que trae uno es como por ejemplo a mí me tiran mucho por tocar el reggaetón pero digo yo es lo que a la gente le gusta y tú sabrás que es un género difícil porque pues las otras es pura musiquita acá el reggaetón no se cae a la boca donde la mezclas para que no se escuche feo entonces por ejemplo me pasa que mi hermana me acompaña últimamente me dice hay gente que no lo sabe tocar entonces es como la esencia que trae uno pues entonces pues a mí si se me hace feo que la gente ay no ella no porque toca esto mi hijo yo te puedo tocar de todo yo te mezclo hasta las cumbias si quieres pero pues a mí lo que me gusta y mi proyecto y todo pues es lo urbano pero si es feo de que porque ahorita está de moda el house ay todo me lo toca house ay mi hijo estás ahí el fin de semana poniendo la chona no me la hagas pues sabes vamos a vamos a ver que hacemos por ahí se me acaba de ocurrir una idea fantástica muy buena aguas con mis ideas pues hay que motivar a las morras que sean locales vamos armando un team de puras mujeres djs aquí hay con queso las quesadillas mi hijo ay no aquí hay todo mi hijo a no mi hija y si son trans verdad mujeres trans también sabes que otra cosa otro tema que yo me he puesto a pensar no hay bueno yo siento que si hay pero que no se animan djs homosexuales estaría bien perro espérate es que yo siento que si hay pero que no se animan a decir que son porque porque también manden manden mensajitos vamos a tener a la candy encargada ahí de los dm plebada la que quiera aprender ser dj en mujer principalmente jálense amigues mándenle mensaje pero que sean de aquí de culiacán de fuera también pero si se van a venir a vivir a culiacán ok y estaría perro el proyectito y ya me vi bolas 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 ahí los fines de semana yo sin problema los puedo poner a que calen en el barecito las primeras dos horas y ahí vemos quien las trae y quien no así nomás plebada y si no las traen las vamos a enseñar ajá aquí está pelada dice mejor experiencia que hayas tenido siendo dj tal vez va a ser bien tonto no pero algo que yo veía que hacían era de que estaban poniendo tal rola y que bajaban el audio y la gente cantaba no hombre la primera vez por ahí en mis redes sociales deben haber ese video a mi me encanta estar tronando la fiesta y poner algo y bajarle y escuchar a las 500 o a las 20 personas gritar la canción es un sentimiento que dices wow o sea es como que neta estoy jugar con los volúmenes uff y que te respondan pues es cuando tú dices estoy haciendo las cosas bien no que diras me enchina el cuero compa nomas pienso eso yo siempre lo hago la neta pero hay que saber donde hacerlo si si claro la verdad si hay que saber donde porque si no se agüita la verga y como con que canciones cuando donde y como si tu manejas la gente a llegar a ese punto esa es la esencia del dj no ponerle lo que te pide ponerle lo que no sabía que él quería andale exactamente que es lo más difícil de ser dj mmm técnicamente creo que puede ser el mundo de música que hay la verdad yo soy esa persona que soy muy visual a mi mucha gente me dice que hay tal dj y tal rola ay no se cual es como no vas a saber cual es y me la ponen ah ya se tiene esta foto en el disquito yo soy muy visual y ya hablando ya como de la carrera pues es complicado el tipo de gente que te topas porque hay mucha gente que se quiere aprovechar de las ganas que traes tu de pues de triunfar de ser alguien en el en pues en este círculo en este género y todo eso entonces siento que eso sería lo más complicado que no te reconozcan lo que hacen como te comentaba ahorita cuando llegué a mi me hizo sentir mal ver que publicaron a varias dj's hace poco y siento yo que he hecho un buen trabajo y es cuando uno dice ay porque yo no o lo que te comentaba el otro el gran ántaro de que que no sepan que ella tocó aquí siendo que ah y luego llegué y fue que no vas a tocar reggaetón pero si si tocan reggaetón ahí ajá pero yo no podía yo toqué tal hora tal hora la verga loco pinche la neta que mamones y yo cuando me fui conozco al de la barra de ahí me dijo los meseros me empezaron a decir que estaba bien chilo se notó que alguien más tocó ándale que era otra persona no era lo mismo lo mismo por ejemplo ahorita yo tengo un lugar donde a veces toco viernes y sábado parece que tengo dos dj's diferentes me dice ¿por qué? porque pues a uno le gusta lo que hace ve a la gente ah mira por aquí aquí me voy a ir ay mi abuelita está bien ambientada por allá me voy a ir pues hay muchos errores en los dj's aquí localmente y no es por hablar mal de ellos porque la neta yo a la mayoría yo los he escuchado ajá tocar sí que se enfocan nomás en lo que ellos tocan sí pero también hay que saber adaptarse a lo que a lo que la gente te está pidiendo exacto ok hay que hay que tú déjase claro yo toco mejor esto ajá pero te puedo tocar esto ajá qué rollo entonces te paras en un antro donde las edades son de veinticinco para arriba ajá y la neta una cumbiacita de vez en cuando los pone a bailar además hasta puedes abrir con ella y la gente chica tu madre ¿me entiendes? ya los metes a bailar ajá pues la gente bueno la mayoría de los que andan en el género que ellos consideran que son famosos porque aquí en Culiacán los conocerán pero fuera ¿dónde? exacto entonces dime algo cuando ¿me entiendes? cuando sea súper famoso y todo lo que tú quieras y ahí sí pues ok este güey le funcionó esa fórmula ajá pero hasta ahorita no puedes decir nada güey ¿por qué? porque en la calle tú tienes que tocar de todo sí en las fiestas organizadas por no sé qué tú tienes que tocar de todo por eso hay una agrupación aquí en Culiacán donde hacen sus mismas fiestas y ahí la gente ya sabe qué es lo que se va a tocar y ya sabes si vos no a huevo pues sí es como pues o sea van a tocar a la fiestita como dices tú mijo no estás en tu morro no te están contratando porque toques lo tuyo pues espérate ahorita es hacer la chamba y tocar de todo pues saberse adaptar a la gente a fin de cuentas es una chamba te están contratando exactamente hay que hay que agua freca con eso DJ porque se les barra a veces el disco y dice ¿alguna vez has llorado en alguna tocada? sí ¿cómo fue? ha de cuenta que a mí me invitaron a un grande evento que se hace en Semana Santa en otra playa sí en la playa más grande no fue la que nos contaste no esta fue otra que se les cayó un templete hace años se les cayó sí y que se clausuró ese año el evento me hicieron un lugar en el en el playa así pues te vamos a subir a que toques una hora me dijeron ah ok no llevaba pago obviamente pero te digo eran mis inicios yo traía hambre de que supieran quién era no hombre pues yo estaba viendo Guadalajara entonces yo me tuve que venir de Guadalajara a Culiacán en mi carro obviamente como te digo a mí no me iban a pagar pero me iban a dar la estancia ese fin de semana y dice uno pues con lo que cuesta estar en Semana Santa y en esa playa pues no hay pedo con eso cuando yo vengo para acá me chocan en el camino mi carro queda casi a nada de pérdida total estuvimos 10 horas en la carretera mi carro se queda en Nayarit los que me chocaron de que no fue nuestra culpa que no sé qué no traían ni seguro obviamente fue culpa de ellos fue un show no de ahí ya me tuve que venir en autobús llegué a Culiacán ya de aquí me fui para más atrás llega el día de la tocada yo vine emocionada me subo entre cada día y hay activaciones pues yo voy a empezar a tocar yo muy emocionada y todo me meten tres activaciones mi sede era de 40 minutos cada activación duraba 8 en mi cabeza te lo juro que yo estaba poniendo la música y activación bájala ponme la gasolina y pues yo estaba tocando algo acá de playita pues en aquel entonces lo que era acorde a la hora que yo estaba tocando ya iba a empezar el revuelo otra vez activación ponme esta otra y yo así no mames luego se supone que iban a dar una cortesía una de las organizadoras fue que que la morra agradezca que la dejamos que se subiera y ahí es cuando a mí me da sentimiento cuando es otra mujer es como güey pues somos viejas las dos hay que echarnos la mano te lo juro que yo estaba así pensando en que mi carro se quedó allá desmadrado yo ando golpeada voy a poner cuatro canciones nada más en realidad esto vale la pena o sea te lo juro que así a mí se me están enseñando las lágrimas yo intentando poner la siguiente rola y ahí fue cuando consideré si en realidad valía la pena se acaban las tres activaciones logro tocar como 15 minutos güey la gente hice lo que dices tú los volúmenes la gente cantó ey una selfie con la DJ Candy toda la raza wow me bajo ey que te quieren entrevistar de este periódico que te quieren entrevistar de la radio la morra la organizadora donde te pongo porque en 15 minutos le demostré lo que podía hacer qué feo la neta y son pruebas que te pone la vida que dices tú vale la pena vale la pena el el desgaste porque tú sabes que esta vida que llevamos la gente la ve por fuera y es como ay son pura gente que le gusta la pera que le gusta la fiesta que le gustan las drogas no te toman en serio por ejemplo yo ahorita te digo me dedico nada más a lo de DJ porque porque empresas me han cerrado las puertas cuando yo les digo qué es lo que estoy haciendo ahorita para tener un ingreso la verdad es que a veces pues las personas van a juzgarte y van a o sea la neta está canijo el ambiente en todos lados está canijo y dicen que el el como se le dice el rival o la competencia del un mexicano es otro mexicano no y aparte nadie es profeta en su tierra no está bien está bien feo la neta está bien feo pero si tú eres así o sea normalmente así tu personalidad y eso tú seas así sí y el que va a estar contigo va a estar contigo y el que no ahí te guacho exacto ahorita ahorita me acaba de enviar un mensaje la persona esta que me quedó debiendo dice la traes bien ensartada ya te va a pagar págame mijo págame está viendo el en vivo no lo voy a mencionar porque la neta es publicidad gratis para mi pá entonces no vale la pena y le dije le contesté págame perro todavía entonces como la ve mi candi te sentiste a gusto sí súper bien estás a gusto sí qué te hace falta nada qué motivación le das a la gente que quiere entrar a este negocio igual a la gente que no se dedica no pues es que cuando quieras hacer algo este tienes que echarle ganas por ejemplo esta es una carrera pues muy no muy común la verdad menos para una mujer pero si es algo que te gusta y lo haces con pasión las puertas se te van abriendo o sea la gente se da cuenta te voy a decir la primera fecha que me dieron a mí fuera la persona que me contrató ni siquiera me había escuchado tocar había visto mi foto esa que te conté al principio la del bikini la famosísima yo me metí a concursos así para tocar en otros estados y mi foto pues para allá y para acá y para allá llamaba la atención y esa persona me vio nunca me escuchó tocar no vio videos míos tocando y me contrató yo iba bien nerviosa toqué allá en una playa de Colima porque te animaste a contratarme si ni sabía si sabía tocar te vi las ganas y sabía que no le ibas a regar eso es lo chilo la neta la neta que la gente te apueste sin conocerte que te tenga fe es lo más bonito porque eso te hace despertar la motivación que traes muy adentro y que dices arre aquí va a ser y a veces como te digo a lo que te dediques a veces uno dice que ay no pues yo no estoy haciendo las cosas bien uno tiene el famoso síndrome del impostor a veces a mí me hablan para cosas que yo no me la creo y digo ¿por qué me hablan a mí? no hombre yo qué por ejemplo ahorita aquí yo dije que voy a decir yo allá ¿cómo que me van a invitar a mí? pero uno se la tiene que creer o sea uno se la tiene que creer porque por algo te buscan por algo te hablan por algo te vuelvan a contratar yo a veces decía no pues me hablan fuera pues porque soy mujer nomás o por la imagen pero ya luego me volvían a hablar y me volvían a hablar y digo pues ya algo estoy haciendo bien sí la neta yo te he escuchado tocar la neta no me acuerdo no me acuerdo ¿para qué te voy a echar mentiras? creo que sí pero en videos ok en estados de gente de fiesta que vemos que vas tú a veces y así y me ha tocado y sí la neta pues lo que tú haces el perreo que todo es eso la neta yo hago lo mismo sí pero la neta yo me tuve que cómo se dice adaptar a lo que estaba pasando y se empezó a usar mucho el house sí todo eso y tenía que hacerlo porque había los after tú sabes que hubo un año o dos años que los after a la bestia sí after hey estás disponible a las 2, 3 de la mañana hey hey qué onda y la neta tuve que investigar esa música sí, sí, sí claro sinceramente a lo mejor puede ser un error mío el tocar algunas canciones que a mí no más me gustan pero gracias a Dios no me ha fallado esa técnica a la gente también le gusta a lo mejor yo tengo buen oído es decir ah, es buena rola le va a gustar o no pierdes tu esencia yo por ejemplo cuando he tocado en lugares que yo sé que no va el reggaetón ahí pues tal vez busco un house o un disco con una vocal que a mí me gusta me gusta mucho la vocal me gusta ver a la gente que cante entonces ah, toco un electro pero pues hay la letra de Bad Bunny pero sigue siendo electro entonces uno no perder su esencia de que la gente es muy padre cuando a mí me ha tocado de que ay, iba entrando al antro no sabía a quién tocaba y escuché y sabía que eras tú de que ya te ubican por algo sí está chilo eso oye, tú Candy de este tus redes sociales para que te sigan estoy como DJ Candy guión bajo en todos lados ok Spotify también no, Spotify todavía no estamos apenas aprendiendo a producir muy bien ya está ¿para cuándo se viene una canción? yo digo que para mediados de año ahú, ahú ea, ea, ea pues ya está la vamos a esperar sí, pues ya que dejaste de hacer música tú la voy a tener que hacer yo no, pues véngase agua fresca porque no sabe en qué momento se viene no para qué te voy a decir mucho saludazos para toda la plebada que nos están viendo sí, saludos a todos y espero verlos ahí por mi insta y me mandan mensajito este, muchas gracias no, a ti por la invitación la neta estuvo chilo el podcast ay, qué bueno saqué muchas cosas que aquí que me está viendo en vivo sabe qué rollo y lo que falta no, y lo he dicho en dos, tres podcast la neta pero no así como lo dije el día de hoy ajá y no he dicho nombre por la neta ¿para qué? ¿para qué? si la gente ya sabe ya saben nosotros lo que saben saben mi apa entonces y los que no pues que ahí estén pendientes de las ruedas para que sepan lo guete que está ahorita flebada muchas gracias muchas gracias por estar pendiente aquí los podcast favoritos de ustedes los mafia gracias por estar escuchándonos viéndonos compartan comenten denle like suscríbanse y ya te la saben un saludazo para todos síganos en las redes sociales los mafias con Z al último soy Fiper soy el horny aquí su servidor y recuerden escuchar los podcast de las plebonas y de la bella ángel vámonos para arriba vámonos para adelante un besito para la gente mi cantina bye ¿en dónde? donde quieran un lugar no eh güey siempre que digo un lugar le hago decir pues ya estás diciendo tú ¿dónde? 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 no pues es que que se lo acomoden donde les guste tú ¿dónde estaría bien que te dieran un besito? en el cuello vámonos Ricky para que te chure así ánimo plebada saludazo bendición ahí estamos al tiro bolas bolas para arriba ¿cómo la ven? gracias a todos gracias a todos la gente gracias a todos gracias a todos gracias a todos